El ritmo de tres cuartos dijimos que contaba de tres tiempos. Esta letra, la P, significa pulgar. ¿De qué mano sería? De la mano derecha, la que va a golpear las cuerdas, la que va a hacer el ritmo. Mano, mano, pulgar, mano, mano y los tres movimientos son hacia abajo. Lo acercamos a la parte teórica también, con el lenguaje musical básico también. En el caso de nosotros empezamos a desarrollar un repertorio basado en temas folclóricos ya, folclóricos chilenos. He aprendido a tocar diferentes instrumentos. Cuando el tío nos enseña, nosotros con las mismas notas que él nos enseña, nosotros podríamos sacar nuestras propias canciones o aprender unas nuevas. Me sorprendió lo que le llamó la atención, el hecho de tener instrumentos, de poder manipular un instrumento. Es muy importante enseñar la cultura de la música a los niños y más a los que vienen después de los grandes, los chiquititos. Los alumnos que les gusta la música y los colegios que no la tienen desperdicen talento. Antes éramos sin música. Después llegaban, pero llegaban bandas a tocar acá, pero ahora no, ahora las bandas salen de acá. Me quedo contento porque sé que cada día voy aprendiendo más y el trabajar con mis amigos se siente bien. El poder saber que yo por mi cuenta podré lograr lo que estamos haciendo aquí cada día. El arte pienso que es una necesidad humana. Todos siempre necesitamos expresarnos artísticamente. Esa necesidad siempre va a estar y se nota en los niños. Yo veo igual el entusiasmo en ellos por participar. Gracias por ver el video. Lesiones del Sembano